Eres mi amor, como siempre ven Juntos vamos, llego de caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no quiere pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucine y a dejar de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Que no han podido amar a nadie más Dios sabe que no hay Solo por ti Siento mi mente vagar Y sé que tú Tal vez pronto mirarás Y el alucine Conmigo se ha de quedar No hay por qué no alucinar Eres mi amor, como siempre ven Juntos la noche el poder caminar Olvida todo hasta el que dirán Siente que el aire no quiere pasar Siente ser libres del amanecer Sin alucine y a dejar de ser Caminaremos juntos al final Toda la noche hasta el amanecer Ya alcanzarás conmigo como yo Toda la noche 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 Gracias.